Bienvenido a Mamante Estelar de Scorpio, a esta semana que va del 24 al 30 de junio, semana de Saturno retrogrado en Pisces, está el pelo horrible, no importa. Lili del Libra, sí, se está acercando tu signo en nueve meses. Mirá qué lindo que hago, bueno, chascarrillo. Vamos a hablar para el Sol y el Ascendente, bueno, esta Lili del Libra, agárrate, porque empieza a poner límites en las relaciones, te aísla un poco, te va a hacer como que todo tiene la culpa del otro, te va a poner muy en juez, cuidado. Mercurio en Cáncer le hace Trigón a Saturno en Pisces, le hace Sextil a Urano en Tauro, le hace Cuadratura al Quirón en Aries. Venus, desde Cáncer le hace Cuadratura al Nodo, también le hace Sextil a Marte en Tauro, y Neptuno le hace oposición a Lilith en Virgo antes de entrar en Libra. Entonces, de alguna manera, te desencantás de la gente, te desencantás de eso que te dijeron, te pones un poco a la defensiva, tu discurso es muy a la defensiva, sentís que te tenés que defender, no sé si es lo ideal, pero bueno, es lo que vos sentís. Y además, estás aislándote, para las relaciones ya te voy diciendo, si vos querés tener una relación nueva, ojo. Bueno, vamos a, esto va a ser para el final el tarot. Vamos a ver, para el tema del dinero. En el tema del dinero, necesitas, digamos, te aísla de la gente, tenés desconfianza, pero vas a necesitar de la gente, porque le vendes un producto, porque tenés un socio o socia, porque de alguna manera necesitas del otro. Entonces, se produce como una confrontación tuya interna, donde podés quedar como un manipulador, o como, no sé, como de alguna manera decir, quiero sacarlo lo mejor de vos, quiero, digamos, eso es lo que pueden ver los demás, ¿no? Porque de repente vos vas a hacer algo que tiene que el otro darte, y para ese momento vas a hacer todo simpatía, ni bien termina la transacción, no le contestás un puto más mensaje, entonces la gente se puede sentir usada. Entonces, en el tema del dinero, va a representar tus verdaderas intenciones. O hablas cómo son las cosas, y después el otro hará lo que tenga que hacer, o sincerate a vos mismo o a vos misma, sé coherente, hacelo por vos solo, ¿sí? Puede ser inversión, pagar algo, una deuda, pedir prestado. Este Liliden Libra te va a hacer como, te hago juicio a todos, no me banco lo que diga nadie, yo tengo la razón, te pone un poquito así. En el tema del trabajo, bueno, hay una disputa con autoridades, ¿no? Como que querés enfrentar lo que te dice la autoridad. Es como, sí, puede haber enfrentamientos, pero también como, yo tengo la razón o quién la tiene, y quizás ser un poco más flexible, más empático con el otro, entender al otro, entender que tiene una función, como que te falta la empatía, y esto te puede traer problemas. También vos podés decir, bueno, pero los demás no la tienen conmigo, empezás con esas cuestiones competitivas que no tienen sentido, o vos lo sos o no lo sos, lo que haga el otro, problema del otro. Y en el tema del amor, creo que es el mejor lugar, porque ahí vas a, ¿cómo es? Es más que nada una, digamos, estás con personas que son más, como bien, digamos que están bien con vos, tu pareja es como que está acorde, como que es a la persona que, digamos, si tenés esa persona que tenés confianza, le brindás todo, y también lo venís vos. Y, 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 y por otro lado, el otro, también establece, y sienten vos un malo arte, donde apoyarse, donde sentirse, defendido, porque hay como una cuestión, de que me defiendo, no me defiendo, que esto me ataca, o no me ataca, hay algo de eso, de que te tenés que salir, porque te causa mucho estrés, incluso, a nivel físico, lo podés sentir, como debilidad, pero porque le estás poniendo mucho, me atacan, me atacan. Y como te dije, si no tenés pareja, estás muy aislado, aislado, no tenés ganas, de estar con nadie, más que los que están conocidos, vos tenés que hacer, un esfuerzo de apertura. Bueno, ahora vamos al mensaje, de Los Ángeles, y déjame decirte, que, todo lo que tenga que ver, con mis servicios, análisis, informes, talleres, cursos, maresianifer.com, mira, te tocó justita, abandona los miedos, porque uno se defiende por miedo, abandona los miedos en tu interior, para evitar atraer aquello que temes, ahora tienes mi asistencia, y será más fácil dejarlos atrás. Luna en escorpio, el otro te pone un límite, y vos estás en una tesitura, como que, esa es la única verdad, te podés obsesionar por alguien, salí de la obsesión, si no lográs conseguir, el permiso, la aprobación de alguien, o estar en pareja con alguien, existen 8 mil millones de personas, más en el mundo, eso te tengo que venir a decir, ponerte obsesivo, solo te perjudica a vos, y permitir que el otro, también haga de las suyas, con su experiencia, te puede dar sorpresas, porque en realidad no son sorpresas, la persona siempre fue así, pero vos no la veías, y de repente ahora la ves, lo cual sea bienvenido, no es una sorpresa, siempre fue así, y ahora de alguna manera vas a estar obligado a escucharla, y también permitirte a vos también, es como que si el otro lo hace, es que vos también podés mostrarte, liberarte, así que anda por ahí, ¿no? Tener espacios lúdicos, artísticos, con el otro, donde pueda hablar, sin que todo traiga una consecuencia, ¿no? No estaría mal, incluso jugar a deportes, deportes de equipo, te haría bien, y ahora vamos al taro, pero primero, gracias por estar aquí, bueno, vos sentís que no tenés buena suerte, y sentís que no es justo, pero en realidad estás equivocado, equivocada, solamente tenés que mirar mejor, eso es lo único que te digo, mirar mejor, porque si tenés esa suerte, que en realidad te la construiste vos solo, vos sola, por todo tu poder, por todo lo que soportaste, bueno, nos vemos la semana que viene, nos vemos en las redes, gracias por estar aquí, besito, y no a la bolsa.